Música Hoy vamos a conocer una propuesta de zapatos para una mujer contemporánea buscando no solo su belleza sino también su comodidad Nuestra propuesta básicamente es femenina, cierto, es que es como el principal ingrediente nosotros hacemos zapatos para la mujer contemporánea no tenemos como un rango de edad que digamos va de los 15 a los 18 no, nosotros tratamos de coger todo el mercado con una propuesta que el zapato sea muy cómodo Los hay como en botica, de todos los tamaños, colores y estilos también personalizados y a la medida Las baletas, los mocacines, los tenis, pasamos ya a la línea de los tacones bajitos los 5 y medio, los 4 y medio, el tacón clásico seguimos con lo que es plataformas, plataformas corridas, plataformas de tacón alto y nos tiramos ya hasta lo que es botas que tenemos bota de tacón, bota sencilla, bota bajita, bota de caña alta, bota de caña media Y mucha atención con las tendencias de este 2017 y todo lo que viene con mucha fuerza Nosotros partimos de los colores bases que son el negro, el miel cierto, el miel es como nuestro principal protagónico porque es el color que nosotros le hemos dado la fuerza y nosotros le decimos el nuevo negro porque pensamos y estamos con la firme propuesta de que combina con todo Estamos ubicados en Laureles, en La Circular Primera Estamos ubicados en Vía Primavera, en El Poblado Tenemos redes sociales en Facebook y en Instagram como José Jurado Calzado Tenemos redes sociales en Facebook y en Instagram como José Jurado Calzado